Gracias a los intensos recorridos de vigilancia por las diferentes calles de la ciudad, elementos de la policía municipal lograron recuperar un vehículo que había sido robado en Zapopan. Este se encontraba abandonado en el fraccionamiento hipódromo. Elementos de la policía municipal a cargo del supervisor Carlos Humberto Arce Villaseñor al encontrarse de recorrido de vigilancia detectaron el vehículo sospechoso abandonado sobre la calle Manuel Corona al cruce con poetas, por lo que se pararon para verificar las placas. Se trata de un vehículo Honda tipo Acura, color blanco con placas de Jalisco, mientras que se pasaron a la base para checar si tenía algún reporte y se dio a conocer que contaba con reporte de robo en la calle Teotihuacán y cruce con Tuxtla en Zapopan con el número de reporte 220211-6898. El vehículo fue llevado a un corralón donde quedaría a disposición del agente del Ministerio Público. El oficial señaló que las órdenes del director de la policía, Luis Fernando Muñoz, son de llevar a cabo los recorridos de vigilancia por las diversas colonias de la ciudad para de esta forma inhibir los delitos y uno de los principales es el robo de vehículos. Dijo además que los trabajos para salvaguardar la seguridad en el puerto continuarán y solicitó el apoyo de la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso que se registre en sus colonias para atenderlos de inmediato. Un hombre que llegó a su domicilio después de ir a trabajar comenzó a sentirse mal y debido a ello fue llevado a un consultorio por sus familiares, quienes al llegar le dijeron al doctor sobre el hecho, pero desafortunadamente falleció al interior del consultorio. Elementos de la Policía Municipal fueron informados de que en la calle Brasil y 20 de noviembre en la Colonia Villa de Guadalupe, en un consultorio médico se encontraba una persona sin vida. Los oficiales llegaron hasta el lugar donde se percataron de que al interior de dicho consultorio se encontraba un hombre sin vida, el cual se dijo había estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante varios días y luego de dejar de serlo, al regresar de su trabajo a su domicilio comenzó a sentirse mal. Esto llevó a los familiares a atenderlo y llevarlo de urgencia a recibir atención médica en primera instancia en el consultorio donde lamentablemente falleció. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.